Jesús dijo a Nicodemo, Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no parezca a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefieren las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz, y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. La segunda lectura viene del segundo capítulo de la Carta de San Pablo de los Efesios, y estos dos parágrafos contienen muchas verdades de la fe cristiana, cosas que todos los cristianos creen, no solamente los católicos, y contienen también estos parágrafos, pues, cosas que son verdades para nosotros, y bueno, cosas teológicas. Entonces, pues, empieza San Pablo en esta parte, diciendo que la misericordia y el amor de Dios son muy grandes. que dice que Dios, que es amoroso y misericordioso, que Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Entonces, San Pablo dice que hemos ya sido salvados, y con Cristo y en Cristo, Dios nos ha resucitado, y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Pablo habla en el pasado de algo que ya sucedió, que ahora, ya, estamos resucitados con Cristo, tenemos un sitio en el cielo ahora, ya estamos con Él. Entonces, la primera idea teológica es lo que dicen los teólogos, la idea de ya, pero no todavía. ya estamos salvados, ya está el reino de Dios, pero no todavía completamente, no todavía 100%, porque vivimos en medio de pecado, de violencia, de enfermedad, de la muerte también, pero con la persona de Jesús, con sus hechos de su muerte y resurrección, ya estamos salvados, ya está el cielo, ya está el reino de Dios, ya está. Vivimos en esta época, este tiempo del Espíritu Santo. Todo eso ya está hecho. Entonces, esa es la primera verdad teológica, que ya estamos salvados en un sentido sitiado, localizado con Dios en el cielo. La primera idea. Pues sigue San Pablo y dice que ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe. Esta parte es quizás la línea más importante para todos los cristianos en las cartas de según San Pablo. Pues la idea es que somos salvados por la gracia mediante la fe. Bueno, por muchos siglos, los protestantes y católicos han discutido sobre cómo venimos salvados. Solamente por la fe sola, por otras cosas, cómo somos salvados. Y bueno, en la reformación, en los 1500, al fin del 1500, los protestantes decían, su grito era sola fide. En latín, quiere decir fe solamente, fe sola, solamente la fe. Es que ellos creían que somos salvados solamente por la fe. Bueno, sin embargo, los católicos decíamos que, bueno, en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 24, Santiago escribe, no somos salvados por la fe solamente. Bueno, es muy claro, ¿verdad? Lo que escribe él. No somos salvados por la fe solamente. Sí, somos salvados por la fe, pero no solamente por la fe. Y pues, hubo una heresía en la iglesia católica en el decimosexto siglo, una heresía que se llamaba jansenism. Y esta heresía enseñaba que por nuestros hechos, por nuestros méritos, podemos ganar el cielo por nuestras buenas obras. Y hasta hoy, unos cristianos acusan a nosotros católicos, de creer que podemos merecer nuestra salvación por buenas obras. Jamás hemos creído eso o enseñado eso. Y bueno, es una heresía que fue condenada hace cuatro siglos. Entonces, pues, esta línea, somos salvados por la fe, por la gracia, mediante la fe. Entonces, la idea teológica es que la fe es algo esencial para la salvación. La fe en Jesucristo, que es Dios, que es una persona en la eternidad, que vivió, que murió y que resucitó dentro de los muertos. Esta fe es necesaria, es clave para tener la salvación. Tenemos que tener fe en Jesucristo. ¿En quién es Él? Como segunda persona de la eternidad y lo que hizo también, especialmente en su resurrección. Bueno, para todos los cristianos, eso es lo que creemos. La fe es necesaria para la salvación. Bueno, y sigue, San Pablo dice que esto, la salvación, no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir. Dice San Pablo, la salvación, el cielo, es don de Dios. Es puro regalo y nada más. No es algo que podemos merecer. Es don de Dios. Entonces, tampoco es premio. Muchas veces hablamos como si fuera, como, como si el cielo fuera un premio. Que al fin de nuestra vida, tenemos una cuenta de nuestras buenas obras, nuestros pecados, y si hay más buenas obras, vamos al cielo. Dios tiene que admitirnos al cielo. Así hablamos o pensamos muchas veces. Pero San Pablo dice que es don de Dios. Y si algo es don, no lo podemos merecer. No podemos tampoco perderlo. No podemos perder la salvación ni el cielo. como es don, podemos aceptarlo. Y como es don, podemos rechazarlo también. Podemos rechazar el don que es la salvación y el cielo. Podemos. Y si uno piensa que como es posible rechazar el cielo, yo creo que rechazamos muchos dones de Dios. Muchas oportunidades de gracia y salvación. Dios nos ofrece a su pueblo muchos dones que no recibimos. Dones como familia y amigos, tiempo con ellos que rechazamos. No tengo tiempo para mi familia, no tengo tiempo para mis amigos, tengo otras cosas que tengo que hacer. Dios nos ofrece oportunidades para hacer el bien, para practicar las virtudes, para evitar el mal. Y muchas veces los hombres rechazamos esos dones también. Dios nos ofrece dones de belleza en el mundo, las verdades, y no vemos la belleza, no reflexionamos sobre las verdades. Rechazamos los dones de Dios. Dios nos ofrece el don de la misa, cada domingo, cada día. Pero muchas personas no reciben este don, ¿verdad? No quieren pasar este tiempo con el Señor. Dios nos ofrece tiempo con él, una cita con él cada día, que se llama oración. Y muchas personas rechazan también este don del Señor. Entonces, si podemos rechazar dones de Dios hoy, es posible rechazar el último don, el don más grande que es el cielo también. Bueno, no sé si se pueden imaginar cómo el cielo es un don, es un regalo y nada más, la salvación. Y si puedes imaginar al fin de tu vida, Dios con los brazos extendidos con el don del cielo, ¿lo quieres? ¿Quieres entrar en el cielo? ¿Quieres salvación? Nada más es una cuestión de recibirlo, aceptar el don y nada más, en vez de rechazarlo. Bueno, entonces San Pablo nos enseña que somos salvados por la gracia mediante la fe y que es un don de Dios. No es premio, que quiere decir que no es premio y no es algo que podemos pedir. Siempre nos está ofrecido el cielo, la salvación. Bueno, ojalá que esta idea, que el cielo y la salvación es don de Dios, te libra. Esta idea te libra, ¿verdad? No tienes que preocuparte por ganar el cielo, por merecer el cielo. No tienes que pensar en eso. Estás libre. ¿Y libre para ser qué? Como dice San Pablo, bueno, ¿para qué? Somos hechos de Dios, creados por Cristo para hacer el bien, para hacer las buenas obras que Dios ha dispuesto que hagamos. estás libre para hacer buenas obras. Por eso, Dios te libró. No es que con las buenas obras puedes merecer o ganar el cielo, no, pero creados en amor, creados en Cristo, estás libre para hacer buenas obras. Entonces, hacemos las buenas obras, no para ganar el cielo, sino porque así éramos creados, hechos, y así respondemos al amor de Dios para nosotros y debemos vivir en buenas obras. Bueno, esa es la imagen al fin de este pasaje de los ofesios. Entonces, también, te puedes imaginar viviendo en tus buenas obras, ahogado en tus buenas obras, nadando en tus buenas obras, respirando buenas obras, a tu familia especialmente, a tus amigos, y a los demás también, pero te puedes imaginar viviendo en buenas obras, como respiras el aire, porque estás libre para hacer eso. Entonces, quizás hoy con estos dos, con este pasaje de los ofesios, tenemos dos imágenes, la imagen de Dios ofreciéndote el cielo, la salvación, gratis, algo que no puedes y no quieres merecer, esta imagen que el cielo es regalo de Dios, y la otra imagen de ti viviendo y respirando en buenas obras, viviendo para amar a tu familia y a los demás también. Bueno, nos faltan como tres semanas de cuaresma, ya tenemos tiempo para hacer buenas obras, para empezar o continuar viviendo en estas buenas obras. Dice San Pablo, somos el churro de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios ha dispuesto que hagamos. Dios glorioso, creador del cielo de la tierra, de todo lo visible e invisible, creen un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por lobo del Espíritu Santo se encanó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó a tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vencerá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no terá fin. Crea en el Espíritu Santo, Señor y la Lord de Vida, que procede del Padre y del Hijo y que bloqueó por los retos. Crea en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. espero la dirección de los muertos y la vida y la vida y la vida posible. Amén.